¿Pudiste hablar con él y te dijo algo? Sí, sí, Juanchi bajó caminando, con el cuello puesto por precaución, pero bajó caminando, estaba con algunos dolores, pero todo bien. ¿Tiene algún dolor en alguna zona puntual? No, tenía un poco de dolor de cuello, pero no mucho más que eso, si bien está en enfermería, está más para hacerle controles. Un parámetro nomás de lo que tienen los chicos. Están estables los dos, con traumas en el tobillo, en la mano, por allá costal, pero están bien. Por parte de Valle. Por parte de Valle, y Bazeira está bien, lo estamos observando acá un poco. ¿Y dónde lo van a trasladar? San Antonio Favalor. San Antonio Favalor. San Antonio Favalor. San Antonio Favalor.